Noticias de ayer, extra, extra Horas antes del partido entre Dream Team y la Mesa tenemos la voz de uno de los principales jugadores del plantel del Dream Team como Sebastián Michetti para que nos cuente cómo vive esta sola estrella al encuentro tan importante en la semifinal Bueno, estamos tranquilos, concentrados conocemos al rival, lo que tenemos estudiado vamos a salir con otra mentalidad ¿A qué te referís con otra mentalidad? ¿En el primer partido subestimar un poquito al rival? ¿Eso puede ser que esté por ahí la cosa? No, no subestimamos salimos a cuidarnos todos los partidos creo que tenemos una mentalidad de plantear otro juego de atacar más que nada ¿Están cansados un poco de tanto empate, no? Exactamente, exactamente el resultado del maestro es la victoria y vamos por ello ¿Cambiaron algo para este final o sigue más o menos todo igual? El esquema del cuadro creo que lo vamos a cambiar vamos a plantear otro esquema vamos a ver si con eso vea el resultado Oí por ahí el rumor de que Gabriel Ranasconi pasa al banco de suplentes a partir de esta fecha ¿Es posible que sea cierto? No, no precisamente al banco de suplentes sino al banco de prótesis va a ver si puede conseguir un par de piernas por lo menos prestada para el sábado ¿Qué me decís de eso? Que dicen que solo hace goles en partidos que el cuadro anda bien que ganan 6 a 0, por ejemplo Y la estadística marca en eso, ¿no? digo, si nos basamos en eso, bueno el loco se aprieta Bueno, muy bien preocupa, cambiando un poquito de tema preocupa un poco el golero de la mesa el gran golero que tiene en la mesa que les complicó bastante, ¿no? No, por suerte todos tuvimos un pasaje por Cacho Bochinche cuando éramos pequeños y más o menos sabemos que no tiene mucha movilidad el golero entonces ya lo tenemos estudiado también Pero, sin embargo tapó unas cuantas pilotas contra ustedes Sí, pero no llegamos con claridad y lamentablemente no planteamos bien el juego ahora lo tenemos estudiado y vamos a ver si sale como queremos O sea, en mi parte mucha suerte para ese partido y esperemos que lo que todos queremos, ¿no? que clasifique la mesa no, por favor a las órdenes y que sea así, ¿no? que sea así que sigan ustedes así mueve la mierda y mueve la pasión Bueno, esa fue la palabra que Sebastián Michetti estuvo con nosotros y grabando con Dolete News y bueno hasta la próxima